Como nube al viento, como sol al día, como al niño un cuento me haces falta tú Como pena al llanto, como azul al cielo, como nota al canto me haces falta tú Como grieta al suelo, como el alma al cuerpo, como piedra al cerro me haces falta tú Como anillo al dedo, como flor al campo, como leña al fuego me haces falta tú Ay amor, dulcito Como arrullo al niño, como letra al verso, como fe al cariño me haces falta tú Como cauce al río, como rama al árbol, como nieve al frío me haces falta tú Como grieta al suelo, como el alma al cuerpo, como piedra al cerro me haces falta tú Como anillo al dedo, como flor al campo, como leña al fuego me haces falta tú Mejor me voy De tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú, no podrás amarme nunca Que te molesto, cuando te hablo de mi amor Por eso quiero, separarme de tu lado Aunque sin perder, para mí será lo peor Lo que quisiera es dejarte ser tu amiga Porque te adoran, por lo oscura el corazón Bésame y toma, en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de tu acción Que seas feliz, amor Pero si tú, jamás haces darme un beso Y si mis sueños, no se vuelven realidad Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio, lloraré mi soledad Lo que quisiera, es dejar de ser tu amiga Porque te adoran, por lo oscura el corazón Bésame y toma, en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de tu acción Te escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte, voy a buscarte, ya cambiaste de dirección Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunos pagan mal Por tu culpa, por tu culpa estoy viviendo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y si oscurecen nunca brillan para mí Una radiola y dos amigos me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y otro cualquiera es el que ocupa tu lugar Me traes muy enamorada Y nunca me dices si Y nunca me dices no Me traes muy de fondo a un lado Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso destrozando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy llamando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Descocando a margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices si Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso destrozando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy llamando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Descocando a margaritas Si me quieres, si me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Descocando a margaritas Peñados de la mesa Mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar al sangre del alma mía No podía decirles que fuiste incapaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos De ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta irse lejos, lejos de la gente Ve a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su docente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar al sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Encontré el volar Ahora fue Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha, buscando dicha Encontré el dolor Qué sentimiento te impuesto para dejarte Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres monedas que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Fuiste monedas que ha quedado sin valor Cuántas cosas han pasado Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Y sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Completamente triste Completamente triste No volví a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Y sin saber por qué Tú no volviste De ni ya ni te acuerdas Se te olvidó Se te olvidó que exista Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar mi olvido Tú sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Te serías sin poder hacer nada No hallarás que mi olvido ha llegado No te vuelvas a cruzar por mi cariño Me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que así mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a decir Tú eres mentiroso Y siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas Que lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar contigo te sueño todas las noches te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar que voy a ser contigo mi vida ya es un martirio parece ser mi castigo quererte sin descansar mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta nomás porque eres igual que yo te gusta verme rendida sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión que yo desde las aguas mis caminos y transparentes son nuestras almas tan iguales y tan diferentes somos dos gotas de agua que no sabemos rodar pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar no pensaba decidirme pero al ver que te vas para siempre he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente mis mariachis te despiden mis guitarras bendicen tu suerte no hay en mi ningún reproche porque sé que no es culpa de ti sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales y al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar adiós amor brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo yo olvido y al final con dos besitos que te den muy juntito al oído te diré que aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales y al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar no no ni 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 Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el paso de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Para pararle engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Me dices que tú Tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la leche en sí Que todos los hombres que te amaron Y fueran de estar herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Persona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón Me estás oyendo Chiquitito Conprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Que todo que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Que te voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí Tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí Tú perdiste Mi manera de querer Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy una mujer Y tú no supiste ser Lo que debe ser un hombre Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me pediré Si nunca me diste nada Si nunca me diste nada Ven a salgar Verás que en vez de cobrar A mí me sales De viento Qué fácil es saber Cuánto el cariño Cuánto el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Si nunca me diste nada Si nunca me diste nada Ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sale De viento En la bolsa En la bolsa de mi abrigo Me encontraron Tu retrato Y después de reprocharme Mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento Ahí dentro de mi pecho El corazón Me dolió Casi le dije Llorando Que eres parte De mi vida Que tú me entregaste Tu amor Sin poner Ni condición Sin contratos Ni firmas Que tú Si me sabes Querer Así como Lo manda Dios Que no eres Egoísta Que sabes Si aceptas Que yo Pertenezco A los dos En la bolsa De mi abrigo Me encontraron Tu retrato Con desprecio Con desprecio Los pedazos En la cara Me aventó Sentí dentro De mi alma Lo mucho Que yo te quiero De este amor De este amor Tan verdadero Ya mi esposo Se enteró Casi le dije Llorando Que eres parte De mi vida Que tú Que tú me entregaste Tu amor Sin poner Condición Sin contratos Ni firmas Que tú Si me sabes Querer Así como Lo manda Dios Que no eres Egoísta Que sabes Que aceptas Que yo Pertenezca A los dos Que tristes Son las horas Que paso Sin mirarte Que largos Son los días Que ausente Estoy de ti Me sigue Tu recuerdo Y siento Que tus labios Me besan Por las noches Aunque no estés Aquí Paloma Peregrina Llévales Mi recuerdo Dile que Poco a poco Me muero Por su amor Que doy Nada más triste Que estar Lejos del cielo Y de esa linda Tierra Donde lo conocí Comprendo Que mi suerte No tiene Ya remedio Que soy A vez Sin rumbo Que no tiene Lugar Donde olvidar Sus penas Y refugiar Su llanto Que solo Entre sus brazos Lo puede Consolar Paloma Peregrina Llévales Mi recuerdo Dile que Poco a poco Me muero Por su amor Que no hay Nada más triste Que estar Lejos del cielo Y de esa linda Tierra Donde lo conocí Que triste se encuentra El hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos De su patria Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su chata Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos Te vas quedando Tus divisiones De mí se están Alejando Los pobres De mis hermanos De mí se están Me aturdando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos Que lejos Te vas quedando Tus divisiones De mí se están Alejando Los pobres De mis hermanos De mí se están Acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Probablemente Ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto llego Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Que sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Yo te quise Probablemente ya De mí te has olvidado Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti besar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Donde me aseguran Mis amigas Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor rasgarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Ya agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde, dónde andará? Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra de nadie más Aunque te amo con locura ya no vuelvo Paloma negra eres la reja de un penal Quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerzas que estoy muriendo por irme a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas las parrandas Apareció cuando no lo esperaba todo cambió con su dulce mirada lo que sentí cuando lo vi no puedo expresarlo en palabras Pero el destiempo cambió nuestra vida pues alguien más ya comparte su vida y aunque sin él no sé vivir no quiero una por eso dame paciencia para esperar dame esperanza para luchar Dios dame fuerza si alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis manos No hay nada más que me haga falta más que su caño y su mirada y su mirada Él es aquel aunque tanto soñaba que su salud siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta más que su brazo y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos y le entregué el corazón en sus manos lo que sentí cuando lo vi te juro que no te explico pero el destiempo marcó nuestra vida pues alguien más ya comparte su vida que sin él no sé vivir no quiero una por eso dame esperanza dame paciencia para esperar dame esperanza para luchar Dios dame fuerza si alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viento bajo mis manos No hay nada más que me haga falta Más que tus dedos y su mirada Él es aquel que tanto soñaba Él es la luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que tus dedos y su mirada Pero hay amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque aquel joven que amaba en un tiempo ahora es el dueño de otro corazón como a las once se embarca mi lupe se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación Y ese es mi chiquitito José Guadalupe como a las once como a las once se embarca mi lupe se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación no me pregunten quién es ese hombre al que yo amo sobre todas las cosas aunque al mundo le pese sin contratos ni horarios no me pregunten por él no me pregunten cómo no me pregunten cuándo no sé de dónde viene solo sé que lo amo no me pregunten por qué si apenas se me acerca siento un escalofrío siento tanto cariño que me olvido de todo no les daré explicación si es un amor de locos como se amaron pocos no creo que les importe déjenme por favor con cada recho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre si a mí me basta y sobra con ese cariño qué importa su nombre qué importa cuánto tiene ni de dónde viene si es rico si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién la importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado qué importa todo esto si por primera vez en mi vida soy feliz seguro que sí chiquitito con cada recho quieren meterse en mi vida saber más de ese hombre si a mí me basta y sobra con ese cariño qué importa su nombre qué importa cuánto tiene ni de dónde viene si es rico si es pobre si por primera vez en mi vida soy feliz y a quién la importa un poco si somos amantes o estamos casados si a mí no me interesan contratos ni firmas ni leyes de humanos solo sé que he encontrado el amor soñado qué importa todo esto si por primera vez en mi vida soy feliz que tiene otra cosa ha que lo sea y No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir, pero no voy a vivir, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es que es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amado dolor y mis quejas Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, ya te vas, ya te vas y yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amado dolor y mis quejas Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido ¡Ay de mí! Que por un amor, al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras enébolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras enébolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad ¿Qué creías que toda la vida te iba a estar aguantando? No creías que ella decidida Te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho Y hasta sin el gasto A mis hijos no vas asustando Que oyen que me insultan Y me dan malos tratos Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas están en la puerta Anda a verme A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Que Diosito Perdóname mi ofensa Si es que llega pecado Todo lo hago por una defensa De lo más sagrado Antes muerta Que ver a mis hijos Llevar tus ejemplos Y en las manos de ese crucifijo Dejo los papeles de mi casamiento Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas están en la puerta Anda a verte Anda a verte a donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Me dices que tú Ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todos los hombres Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre No hay nada No hay nada que perder Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre No hay nada que perder No hay nada que perder Pero pues Que seman Ay Dios Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen Que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo Por un gran amor, y llora por ella, y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Por un gran amor, y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella, y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y llora por ella, y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando conmigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me abierto a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando a perder o a ganar Y tratando a entender me desvelo Unas veces, como tú prefieras, como tú prefieres Unas veces pareces un sol Y otras veces tan frío como hielo Y hasta veces, como tú prefieres Y hasta veces me pongo a pensar Y hasta veces, como tú prefieres, como tú prefieres Y hasta veces, como tú prefieres Y hasta veces, como tú prefieres Mira las cosas tal y como son Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una suerdezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues, érbete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Se me está acabando lo buena que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar, pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Si llego a hacer asesina por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y orando con golpes de feñón Yo creí que rezabas por mí Que iba a pensar que me estabas mintiendo Si por estas cosas que acabas de hacer Te molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Si ya se pierde el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y orando con golpes de feñón Yo creí que rezabas por mí Que iba a pensar que me estabas mintiendo A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Reina del mundo Reina del mundo Si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo Estás aquí Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde Que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Si no fuera por amor A nuestros hijos A mí no estarían más conmigo Entre los dos no existe más amor Entre los dos no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque pienso en nuestros niños Ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa No vivir en la misma casa Y no vivir en la misma casa Hasta que nuestros hijos están Y cada uno tenga su vida por mar Para que nunca tenga traumas en la vida Y evitarles tener puto en la misma casa Y evitarles tener puto inviado Nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Y no sentir en la misma casa Dormir en la misma casa Y no vivir en la misma casa Y no vivir en la misma casa Cama separada, besos y calor Cama separada, fin de nuestro amor Cama separada, besos y calor Adiós, 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 amorcito secreto Porque nuestro querer no pudo ser Con las golondrinas que van a otras tierras Mañana temprano me iré yo con ellas Adiós, 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 amorcito secreto Porque nuestro querer no pudo ser Como quien pretende resecar el mar Mi pecho pretende dejarte de amar Adiós, 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 amorcito secreto Porque nuestro querer no pudo ser A las azucenas y a las amapolas Contaré las penas que sufro yo a sola Adiós, 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 adiós Porque nuestro querer no pudo ser No pudo ser No pudo ser No pudo ser Por un amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Quanto sobre mi pecho que late Tan solo por ti Creo que sí Creo que sí ¡Ay! 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 Y habrá, Dios, cuantas cosas desde que te dejaste completamente triste. Y no volvías a ver ni jamás desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperando mi amor y sin saber por qué. Tú no volviste, de mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existas. Pero hasta allá donde tú te encuentres, te ha de llegar y me olvidó. Cuando sientas las ansias de verme, te arrepientas de haberme dejado. Ese día sin poder hacer nada. No atarás que mi olvido ha llegado. Yo no he perdido la esperanza de tenerme entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas yo no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. ¡Gracias! Me gustas mucho, tú. Me gustas mucho, tú. Me gustas mucho, tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. ¡Gracias! Y me gusta rejear tú Que guste amor que ya te va de ti Y yo descansaré hasta que seas lleno más Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y en mí o tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Una noche me embriague Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligida debido a la Virgen Que me diga dónde estás ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Que me contento con mi querer Me entregaste el dulce miel El perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida Los caricias de su amor Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama Margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama Margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margarita Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margaritas Desocando Margaritas No quiero verte Llorar No quiero ver Que las penas Se metan En tu alma buena Por culpa de mi pena No quiero verte No soy capaz De ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Jures ser solo De ti Si no encuentras Si no encuentras Ternura en mi alma Si solo te vas Te cae sufrir Me voy Mi vida De tu presencia Aunque me duele Aunque me duele De tu presencia Yo siempre fui No estoy No estoy Jamás Jamás Te dije mentiras Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si no encuentras Si no encuentras Si no encuentras Mi amor Si no encuentras Si no encuentras Mi amor Me voy De ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postre Bendición Música No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas Feliz Y a vez que todo Te dije La vida Mi pobre vida Que es Para ti Para ti Maquina Oriarjungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.